Varios incidentes se presentaron entre la Policía Municipal y comerciantes informales en Ambato, capital de la provincia del Tunguragua. Miembros de la Policía Nacional debieron intervenir para calmar los ánimos. Julio César Zahona con los detalles. Julio César Zahona con los detalles. Julio César Zahona, un fuerte impase entre vendedores ambulantes contra Policía Municipal derivó en estos actos. Los ánimos se caldeaban y tuvo que intervenir la Policía Nacional. Sin embargo, la calma no llegaba. Los disturbios se podían registrar segundo a segundo. Transcurrían los minutos y poco a poco los comerciantes, al igual que los policías municipales, se dispersaban. Sin embargo, se evidenciaba una tensa calma. De ahí que la policía y autoridades del cantón investigan este suceso para encontrar las razones de este hecho. Y si se registraron heridos en el lugar, informó Julio César Zahona.